Buenas Otro clásico Mis manos Y tus pensamientos Te van llevando Yo te quiero tanto ¿Y por qué será? Loco te está duro No lo dudes más Aunque en el futuro Hay amor enorme Yo no tengo miedo Quiero enamorarme No me ames Porque pienses Que parezco diferente Tú no piensas Que es lo justo Ver pasar el tiempo junto No me ames Que comprendo La mentira que sería Si el amor No merezco No me ames Más quédate otro día No me ames Porque estoy perdido Porque cambia el mundo Porque es el destino Porque no se puede Somos un espejo Somos un espejo Y tú así sería Lo que yo de mi reflejo No me ames Para estar moriendo Dentro de una guerra Llénete a la guerra Llénete a la guerra Llénete a la guerra No me ames Para estar en lleno Quiero usar el vuelo Con tu gran amor Por el azul del cielo No me ames No me ames No sé qué decirte Y esa es la verdad Y esa es la verdad Tiene Sabe lastimar Tú y yo partiremos Los celos no se mueven Pero en ese cielo Sola No me dejes No me dejes Me dejes No me escuches Si te digo no me ames No me dejes No distarmes Mi corazón con ese No me ames No me ames Lo ruego Mi amargura Déjame Sabes bien Que no puedo Que es inútil Que siempre te amaré No me ames Pues te haré Sufrir Con este corazón Que se llenó De mil inviernos No me ames Para ser Vida De tus días Crises Quiero que me ames Solo por amarme No me ames Tú y yo volaremos Uno con el otro Y seguiremos Siempre juntos Este amor Como el sol Que sale Tras de las tormentas Como dos Cometas En la misma estrellas No me ames No me ames No, no me ames No me ames No me ames No, 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 no No me ames Adiós